Entre las frases que encierran los 14 monolitos que conducen hacia la crita del más universal de los cubanos, esta, como casi todas las escritas por José Martí, se ciñan a la grandeza de los hombres y bien pueden este 10 de octubre ajustarse a la memoria de Carlos Manuel de Céspedes o del propio Martí, al ser ellos protagonistas de nuestras guerras de independencia. Ambos expusieron su sangre en pos de una libertad que la Cuba del siglo XIX les reclamaba a España. Por eso, a 145 años del alzamiento de la Demajagua ante las tumbas de Céspedes, padre de la patria, y de nuestro héroe nacional, el pueblo santiaguero recordó en el cementerio Santifigenia este significativo día en la historia de las luchas por la soberanía cubana. Ofrendas a título de Fidel, del presidente cubano general de ejército Raúl Castro Ruz, de los consejos de Estado y de ministros y del pueblo de Cuba, fueron depositadas en el mausoleo José Martí, justo en el sitio donde reposan sus restos. Alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Arroyo Arenas de La Habana y cadetes de la Escuela Interalmas de las FARC General Antonio Maceo, Orden Antonio Maceo, realizaron la ceremonia militar con Guardia de Honor, que estuvo presidida por las máximas autoridades del partido y el gobierno de Santiago de Cuba. Este 10 de octubre se vivió una jornada solemne en este camposanto, donde entre flores, respeto y frases en monolitos, se remarcó una historia que marcó el inicio de la auténtica emancipación de la isla. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.